Buenas tardes familia Bullanguera, quisiera mandarle un saludo muy grande, desearles un muy feliz cumpleaños en este 88 univerzal a la mejor hinchada de todo Chile. Un abrazo muy grande, decirles que estoy muy agradecido por todo lo que me brindaron y siempre los recuerdo con mucho cariño. ¡Aumenten la U!